Vivimos en un mundo que no se detiene. La vida pasa rápidamente frente a nuestros ojos, olvidándonos a veces de nosotros mismos, de los otros y de lo que pasa en el mundo. La vida es más que el tiempo que pasamos en ella. Es sentir, reaccionar, trascender. Viajamos a través de experiencias cargadas de emociones agradables y desagradables, sin darnos cuenta del efecto que ellas tienen en nuestra manera de pensar. Manejar las emociones es una habilidad esencial para la vida. Nos ayuda a tener buenas estrategias de afrontamiento, a ser capaces de autogenerarnos emociones positivas y adaptarnos funcionalmente a los cambios naturales de la vida. Por eso, la Decanatura del Medio Universitario, con apoyo de la rectoría, creó el primer Centro Rosarista de Educación Emocional, UR Emotion, en el cual podemos adentrarnos en el mundo de las emociones y sus implicaciones en la vida personal, académica y profesional. En UR Emotion, podemos fortalecer y desarrollar competencias socioemocionales, las cuales se convierten en factores protectores frente a la aparición de conductas de riesgo, como el consumo de sustancias psicoactivas, comportamientos suicidas, autolesiones, déficit en habilidades sociales, desarrollo de trastornos de la salud mental, violencias y acoso escolar. UR Emotion surgió a partir de los hallazgos identificados por la Decanatura del Medio Universitario, a través de las experiencias de acompañamiento individual e intervenciones grupales, las cuales concluyen en la necesidad de promocionar la salud emocional y prevenir problemáticas de la salud mental. Esto se logra a través de la educación emocional, haciendo uso de metodologías pedagógicas donde confluyen la psicoeducación, el arte, el movimiento consciente del cuerpo, meditación, mindfulness y la recreación. El centro se fundamenta en la teoría desarrollada por Vizquerra Alcina sobre la educación emocional y el modelo de inteligencia emocional propuesto por Mayer y Zalobi. En UR Emotion podemos fortalecer nuestras competencias en la gestión emocional. Para este propósito, la universidad crea un edificio que cuenta con seis espacios de aprendizaje. Conocerte. Aquí se fomenta el desarrollo de habilidades de autoconocimiento, autocuidado de la salud integral y la construcción de hábitos de vida saludable. Recrearte. Este espacio busca crear conciencia sobre la importancia del uso programado del tiempo libre y el ocio con propósito. Inspirarte. Aquí la música y la danza se convierten en un medio para promover la conciencia emocional y el movimiento corporal consciente. Crearte. En este lugar se moviliza el proceso creativo el cual favorece la expresión emocional y el desarrollo de habilidades intrapersonal. Emocionarte. Es el corazón del You Are Emotion donde por medio de la psicoeducación se entrenan habilidades para identificar, facilitar, comprender y regular emociones. Punto de silencio. Es un espacio para la introspección, la meditación y las prácticas mindfulness para lograr un equilibrio a partir de la conexión mente-cuerpo. Da un paso adelante, potencia las competencias socioemocionales y conduce el bienestar de tu entorno con la maestría en inteligencia emocional y bienestar. No dejemos que el tiempo siga pasando sin darnos cuenta. El Centro You Are Emotion nos da la bienvenida. ¿Quieres visitarnos? Escríbenos al correo uremotion.dmu arroba urosario.edu.co Síguenos, arroba mi decanatura.